Dirigentes del PP de Madrid ponen en duda la estrategia anti-box El Mundo. Veinte días después de presentar su dimisión como presidente de la Comunidad de Madrid para incorporarse a la lista del PP a las elecciones al Parlamento Europeo en el cuarto puesto de la candidatura, Ángel Garrido regresó a la Real Casa de Correos con el carnet de militante de Ciudadanos en el bolsillo. En el partido aún no se habían recuperado del sonoro portazo de su ahora excompañero de filas del que se enteraron por la televisión cuando el domingo se acostaron con la noticia del «sorpaso» de la formación «Naranja» en la región tras el recuento de las papeletas depositadas en las urnas de las generales. Ambos asuntos monopolizaron este jueves los clásicos corrillos de la celebración del 2 de mayo, especialmente concurrida ante los inminentes comicios autonómicos y municipales. La metáfora más ilustrativa de la jornada la protagonizó la ventolera levantada por un helicóptero de la Policía Nacional, que hizo «volar hasta los excrementos que habían dejado previamente los caballos con los que desfiló un grupo de agentes». Desde el escrutinio del 28A, en el PP regional conviven con el temor a la posibilidad tangible de perder el control de la Comunidad de Madrid, donde han gobernado durante 24 años de forma ininterrumpida. A la mayoría de destacados afiliados del partido consultados por este periódico les preocupa también ahora que el cambio de estrategia electoral para tratar de frenar la sangría de votos a derecha e izquierda de la formación conservadora termine por ser contraproducente. También existen serias dudas sobre si la reiteración ahora como un mantra de que el espacio ideológico en el que está situado el PP es el centro-derecha les va a servir en el examen final del 26M para recortar los 86.121 sufragios más que logró Ciudadanos en esa suerte de simulacro que han sido las generales. Aunque con la grabadora encendida todos afirman que no se puede hacer una extrapolación de datos de unas elecciones a otras, es otro voce reconocen que el zarpazo puede repetirse. Gracias. 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 Gracias.